Quisiera regresar a esa humanidad y evitar ese maldito beso que nos dimos. Ella transformará todo su amor en un gran odio. Y ella todo su odio en una gran venganza. Estás embarrado por todos lados, querido Diego. ¡Al fondo hay sitio en América! Me parece ver un lindo gatito. ¡Gracias por ver el video!